Una vez más, para todos, Zumba Fitness Ready, go Vamos a bailar, vamos a gozar Que mi ritmo bonito te mueva sin parar Vamos a bailar, vamos a gozar Una soja sabrosa que te ponga a volar Vamos a bailar, vamos a gozar Que mi ritmo bonito te mueva sin parar Vamos a bailar, vamos a gozar Una soja sabrosa que te ponga a volar Dime lo que quieres tú, lo más loco que desee Esta noche se te van a cumplir No sé, mira, mira, esta la noche está bien Una estrella olvida ya tu carga y ponte a gozar Bailando, gozando, gozando Vamos a bailar, vamos a gozar Que mi ritmo bonito te mueva sin parar Vamos a bailar, vamos a gozar Una soja sabrosa que te ponga a volar Vamos a bailar, vamos a gozar Que mi ritmo bonito te mueva sin parar Vamos a bailar, vamos a gozar Una soja sabrosa que te ponga a volar Vamos a bailar como el loco en la playa Pa' que el sabor se meta en tu vena Este ritmo que viene en el caliente Pa' que, pa' que se te olvide la pena Pa' que, pa' ya Gracias por ver el video.